¡Hola a todos! ¿Cómo están? Es el momento de comenzar con la parte 3 de... ...Juguemos Super Mario 64, así que no perdamos más tiempo. Ah, no olvidé. No sé por qué éste siempre se va, Non. Así que acá está nuestra super memoria con las 11 estrellitas de Nestlé. ¡Yuhuu! Tenemos que juntar muchas más estrellas para terminar el juego. ¡Llega a la cima de la fortaleza! ¡Oh, fuck! Eso no salió como esperaba. Así que acá vamos a hacer una estrella doble porque este mundo es muy fácil de llegar a las 100 monedas. Así que vamos a sacar la estrella especial que siempre sale después de las 100 monedas. ¡Yay! ¡Está libre! ¡Yay! ¡Está libre! ¡Para pam! ¡Para pam! ¡Para pam! ¡Para pam! ¡Para pam! ¡Vamos juntos! ¡Avanzando! ¡Recolectando monedas! ¡Para pam! 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 Solo nos quedan treinta y seis, no queda mucho, ¡pam! ¡Woohoo! Oh, casi, Dan, casi. No importa. ¡Para para 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 modo en 2D. Una monedita, no, weón, no me voy a morir aquí. Casi me muero. Moneda azul si me da cinco. Vamos a probar un experimento Que se me acaba de ocurrir justo mientras jugaba Mierda, ya, ahí llega el experimento Funcionó Muy bien Ahora esperemos Vamos, cosa horrible Apúrate Estoy intentando hablar en chileno Pero lo español neutro ya se me pegó Y estrellita especial Estrellita especial Here we go Aquí hay que tener cuidado porque hay balas Y las odio Fuck balas Y son rastreadoras las mierdas Así que esperamos para avanzar Casi weón las cagó Vamos a avanzar cosita quiero avanzar Mierda Nos cagó la wea Experimento Mierda Oh, sí funcionó Bueno, la cámara no es perfecta Pero sean comprensibles Es el primer juego de Nintendo 64 Cuatro Y estrellita Y estrellita Here we go Grabar y continuar Oh, sí Y ahí está Nuestra estrellita número 100 Que siempre está al lado de las monedas Ahora disparate A un peligro azul No, el salvaje azul No tengo idea que es el salvaje azul Pero lo que sí sé Es dónde está Monedas tengan aquí Ni siquiera las necesito Pero no me importa Ay, qué guay, Shishimari He preparado el cañón para ti Ahora puedes dispararte ¡En del cañón! Y acabo de hablar Como Mickey y Mouse Ahora espero no cagarlas Porque esta máxima Es mi especialidad ¡Aaah! ¡Ay! Se lo dije Bueno, no se preocupen Tenemos vías de más ¡Mierda! ¡Ay! ¡Casi! Así que ahora vamos a probar ¿Qué tal nos va? Disparemonos Un poquito más arriba ¡Aaah! ¡Muy arriba! ¡Aaah! Ahora tratemos en medio Esto, weo Ay, perfecto Mario sexy ¡Ay, sí, nena! ¡Here we go! ¡Woohoo! Sí, qué fascinante La, bla, bla, la, guay de este lugar Hay que llegar a una isla flotante Pero esta es bastante troll ¡Qué mancha tu madre! ¡Aaah! No, no salió ¿Dónde estás? Puto búho que te necesito Quiere agarrar la estrella Bueno, no importa Agarraré La de las monedas rojas Agarraré ¡Monedas rojas! ¡Monedas rojas! ¡Na la la! ¡Nada la! ¡Lala la! ¡Tino que te llores hoy! ¡Woohao! ¡Hora! ¡Wow! ¡Ah! ¡Baus! El problema es con esto. Bien. Uy, casi las cago. ¿Volviste, maldito y puto búho? Ah, volviste. Solamente tenía que llamarte puto para que volvieras. Mejor venir a buscar esa de ahí. Ay, coches madre. Y sí, sí sé dónde está la octava moneda roja. Al final no pude agarrarla de la isla explotante, pero no importa. ¿La alcanzo de aquí? ¿Lo intento o no? No me da cosa, me da miedo, lo siento. No me da miedo. Lo siento. No me da miedo. No se desculpe... Ah, quería ver el tiempo que llevábamos jugando. Déjenme arreglar esto de aquí. Y dejarlo un poquito más para acá, para que me estorbe. Para que sepa cuánto tiempo llevamos jugando. Y prosigamos. ¡Yahoo! ¡Uh, uh, uh! ¡La güeya! ¡Panapanapanapam! ¡Panapanapanapam! ¡Panapanapam! ¡Panapapam! 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 ¡Oh! ¡Cálculo exacto! ¡Here we go! ¡Al menos este mundo recuerdo al revés y al derecho todas las estrellas porque fue el mundo que más jugué! ¡Ah, solo me falta la última! ¡La cual es muy fácil! ¡Panapapapam! ¡Ginus! ¡Adiós! ¡Ah! 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 Y si la voy a agarrar arriba mejor Ya, voy a la arriba ¡Yahoo! ¡Yahoo! Panam pam Panam pam Disfrutar Y reír Con Mario Con Mario ¡Here we go! Eso fue sencillo Ya terminamos con este mundo Soy la cumbia Muy bien ¿Qué nos queda? Nos queda un montón todavía Eh... Voy a agarrar una estrella secreta Partí con once Ya llevo seis Muy rápido en esta parte ¡Au! ¡Yahoo! 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 Monedas rojas con tu no que, monedas rojas con tu no que, ya me traté de cantar tan homosexual, así que voy a sacar bella voz, soy como un cantante profesional, oh si, está bien, exagere. Buscando monedas rojas, haciendo reír a la gente, no sé si se están riendo, pero practico mi canto, porque quiero comenzar a cantar en mis Fandu, oh si, mis Fandu, solo me queda una puta moneda y está ahí. Voy como una bala, estrellita de Nestlé. Beces todo el tiempo. Bueno, y para terminar la parte 3, creo que nos vamos a sacar una estrella en este mundo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!